En el Instituto del Trabajo y la Producción elaboramos un informe anual, que es el informe del Observatorio Laboral. Nuestra última edición es de diciembre del 2016, pero si ustedes buscan en la página de la universidad, tenemos allí un espacio donde periódicamente abordamos la situación en el mercado de trabajo. Los indicadores básicos para mirar el mercado de trabajo son la actividad, el empleo, el desempleo y la demanda de ocupación. Las características de la inserción, como la informalidad y la precariedad laboral, son tópicos que también trabajamos en profundidad en estos informes. El último de ellos abordó, y el anterior también, abordó en forma particular la temática de la precarización. La temática de la precarización es central, medular, para entender las condiciones de trabajo. La precarización es un fenómeno que afecta a muchos más trabajadores que aquellos que podemos contabilizar a través del concepto de la informalidad, que es el trabajo negro, el trabajo no registrado. La precariedad asume una serie de dimensiones y variables mayores a la simple registración o no de esa relación laboral y que tiene que ver con las condiciones del trabajo. La precariedad es un fenómeno muy extendido en ciertos grupos poblacionales, es un fenómeno que aborda prácticamente al 70% de los jóvenes en nuestra provincia y en nuestro país y en el mundo, y muchos de esos jóvenes son mujeres jóvenes y la precariedad no solo ataca directamente a los jóvenes, sino también a las mujeres en el mercado de trabajo. Y tenemos que decir que la precariedad no es una condición del trabajador, sino que es una condición de los puestos de trabajo que ocupan esos y esas trabajadoras. Y son los grupos vulnerables y más desprotegidos los que soportan peores condiciones de precarización en el mercado de trabajo. Así que la precarización afecta fundamental y principalmente a los jóvenes y a las mujeres y es un fenómeno muy extendido. Entre el 70 y más, de acuerdo al sector productivo en el que esté inserto ese joven, esa joven o esa mujer, las tasas de precarización, de informalidad y de malas condiciones en el trabajo, para sintetizarlo de alguna manera, son altísimas. Así que sí, es un fenómeno muy preocupante y un fenómeno donde sería deseable que se formulen una serie de políticas de manera integral y articulada, de distintos órganos y espacios de toma de decisión política para tratar de amortiguar el gran impacto que tiene en la vida de esos trabajadores y esas trabajadoras y en la vida de sus familias. Bueno, la precarización, como todos los fenómenos sociales, son fenómenos multidimensionales. Una de las variables que más afecta es la condición de la informalidad. Es decir, cuando el puesto de trabajo que se ofrece a esos sectores sociales, a esos grupos poblacionales, es en condiciones de no registración. Otra de las dimensiones características de estos puestos tienen que ver con el tamaño de las empresas y tiene que ver con la rama y el sector productivo de la que se trate. Hemos hecho una investigación en profundidad en este sentido. Una de nuestras tareas es poder deslindar los informes que produce la universidad de la coyuntura política para poder trabajar en profundidad estos fenómenos. Así que, bueno, todas estas variables, sector de actividad, edad y sexo, son centrales para poder localizar dónde el mercado de trabajo concentra estas actividades en términos de precariedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!